¿Por qué los sistemas de alarmas no vienen con una garantía explícita? ¿A qué se refiere? He dejado recién a un electricista trabajando en mi casa. Sí. Porque quedó la alarma trabada, me dicen que la alarma no funciona. La alarma puede no funcionar por dos razones. La primera, que no suene, y la segunda, que suene siempre. Sí. Es más habitual. Se produce la clásica aliviandad del propietario de una alarma que suena siempre. Entonces empieza a decir, bueno, si suena siempre, evidentemente no hay ladrón que desate ese funcionamiento. Y entonces pasa el efecto Pedro y el Lobo. Alarma, 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 alarma. Usted va a ver las primeras 70 veces, pero después no va, y ahí es donde los ladrones le roban todo. Sí, sí. Hay varios municipios que están musicalizados por alarmas. Sí, sí. De los hogares, de los autos, inclusive de las personas. Bien, pero ¿cuál es el problema que tiene con la alarma? No, mire, consulté a un especialista en alarmas, y me ha acompañado hasta aquí. Si usted quiere, lo hago pasar, porque él me dijo que tenía que acompañarme hasta este lugar para darme todas las instrucciones precisas acerca de esta precaución. Buenas noches. ¿Qué tal? Disculpe, me pongámonos de acuerdo. ¿Usted es una señora o es un señor? Soy un hombre con el pelo largo y distintos decorados muy modernos que me hacen muy atractivo. Bien. El señor rompió la alarma. Y tiene mucho miedo porque dice que vive en un barrio en donde probablemente el único que no es ladrón es él. Entonces, señor... Ahora, ahora. Justamente llamaron la persona adecuada, dado que soy especialista en alarmas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo lo que le digo a los clientes, tener una alarma fundamental, ahora me deja mucho más tranquilo. Mire, ya que estamos en un programa que presta un servicio a muchas personas, debemos decir que hay muchas cosas que uno puede hacer para precaverse. Por ejemplo, conocer las costumbres de los ladrones es una cosa. Eso es importante. Cuidado, ¿eh? Los ladrones siempre tienen patrones. Yo llamo modus operandis, es una forma que yo le puse de... No, que usted le puso no, señor, es conocida por todos. Muy bien. ¿Y qué significa eso? Significa que los ladrones hacen más o menos lo mismo. A mí me han dicho, no sé usted como especialista, me puedo decir si es cierto, que los ladrones tiran agua por debajo de la puerta... Sí, señor. ¿Para qué? Para que uno... ¿Se asusta? No. ¿O no? No. No, si uno ve agua. Bueno, ¿cómo se va a asustar porque hay agua abajo de la puerta? Algo raro pasa. Curiosidad, señor. Curiosidad. Yo veo agua abajo de la puerta, yo le hablo como médico. Sí. ¿Usted es médico? Ah, usted es médico. Bueno, le hablo así como médico, con liviandad y con irresponsabilidad. Yo veo agua abajo de la puerta y lo que siento es curiosidad. Sí. Digo, ¿qué ganas de abrir la puerta para ver cuál es la razón de que entre agua por debajo de la misma? Y ahí, ¿qué sucede? Abro la puerta, se me meten 40 ladrones. Ahora, ¿todas las veces que usted ha visto agua por debajo de la puerta, ha sido un chorro? No, porque nunca he visto agua debajo de la puerta. En realidad, todas las mañanas me levanto a ver si alguien arroja agua por debajo de mi puerta y nunca sucede. Claro. Bueno, hay una técnica muy usada por los ladrones, que es tocar timbre, como si fuera alguien que venga a traer un recado, un paquete. Sí. Incluso hasta... ¿Quién es? Soy alguien que venga a traer un recado, un paquete. No, señor. Yo no pedí ningún recado. Incluso hasta, a veces se hacen pasar por enfermeros de algún hospital o una clínica, vienen a aplicar una inyección. Ese es extraordinario, porque ¿sabes qué hacen? Yo esto lo sé bien. Intervienen los teléfonos. Los tipos por ahí pierden el tiempo que haya que perder, suponete tres meses, pero ya te tienen intervenido el teléfono. Entonces, te oyen todas las conversaciones, tienen paciencia. Sí. Y anotan. Y anotan. Y por ahí, hola, si el enfermero... Puede ser. Ya está, un elemento. Entonces, los tipos cortan y entran ellos. Y aparece un ladrón y dice, sí. No, así no dice, señor. Bueno, sí. Soy el enfermero. No, dice sí. ¿Por qué dice sí? Porque el tipo le preguntó, hola, el enfermero. Sí, dice el tipo. ¿Qué va a decir? Bueno, no importa. Sí. El caso es que el que llega a tu hogar finalmente... El catimbre, el tipo viene delantal blanco... A veces ni se toma el trabajo. Pero bueno... Viene con un maletín. Sí. Permiso, pudo pasar. El enfermero, para darle inyección, tiene que pasar. Claro. No pasa en la vereda. Por lo general... No, y es más, uno se tiene que bajar los pantalones... Sí, bueno. ...y ponerse boca abajo en un diván. ¿Cuánto tiempo antes? ¿Cuánto más vulnerable es una persona que se ha bajado los pantalones y que está sobre un diván? Bastante más. A mí me lo dijo mi psicólogo. Me dijo mi psicólogo, dice... Bueno, la persona cuando se bajan los pantalones es más vulnerable. Usted va siempre al mismo psicólogo, me parece. Bueno, entonces... Ahora, una vez adentro. Bueno, ¿cómo? La situación está ya el chorro enfermero adentro. Bueno, lo que pasa es que... Justamente, yo por eso pongo la alarma. Una vez que el ladrón está adentro, es inútil. Claro. El ladrón... El tipo te dice... El tipo te dice... Discúlpeme, le voy a informar una circunstancia. No soy un enfermero, sino por el contrario, soy un ladrón. Hacelo, ¿no? Ahí yo lo que aconsejo, yo soy especialista. Yo lo que digo a la gente, que no pierda la calma. Ah, no, claro. Porque es una situación de vida o muerte. Perder la calma con los pantalones, por los tobillos, que es terrible. Correr. ¿Cómo va a correr? Uno está apialado. Es una situación de vida o muerte. Uno está en la vida, puede estar en la muerte. Bueno, sí, es un límite que conocemos. Bueno, no hay punto medio, no hay grises. Y ahí es donde aparece la alarma. ¿La alarma dónde estaba todo esto? Bueno, nosotros, porque yo ahora viene a saberse que trabajo con el señor. Ah. Digamos, por una resolución de último minuto. Sí. Nosotros instauramos botones por todas partes. Esta es la última alarma. Ah, sí, sí. Entonces, el ladrón cree que usted no tiene capacidad de acción. Usted justo tiene un botón a dos centímetros. Lo aprieta y sigue diciendo, sí, señor ladrón, póngame todas las inyecciones que quiera. No, señor. Lo que pasa es que la alarma, porque es tan sofisticada, no va a sonar. Porque si suena, el ladrón de repente... Claro, dice, ¿qué está tocando ahí la alarma? Pero le suena a la policía, dice usted. No suena a ningún lado. No, no suena a ningún lado. Es una alarma interior. Uno se siente contenido. Sí. Pero la alarma dice, bueno, por lo menos apreté la alarma. Ya lo voy a superar. El último grito de la moda en alarmas son importadas. La trajimos del exterior. ¿De qué? ¿De dónde las traen estas alarmas? De países. Y lo primero que hace es envía un mensaje de texto a su propio celular. Pero si no hay señal en ningún lado con los celulares, ¿va a confiar en que la alarma le mande un mensaje? Después, en la medida que usted da acción a que es correcto el robo, se envía a distintas personalidades. Sí. Usted puede entrar en la página web del Departamento de Policía, pero solamente los lunes a las 10 de la mañana. Pero vamos, pues, mire, a mí me vinieron a dar la inyección a las 8 y media. Yo no puedo estar esperando. Igual se la ve muy saludable. ¿Usted me está tratando como una señora? Me pareció que sí. Claro que sí. Ah, bueno. Ah, bien. Bueno. Soy una señora. El caso es que esa es una de las mejores maniobras que tienen los ladrones. Es mucho mejor que el de la pizza, que el médico, etcétera, etcétera. Y aparte una cosa que siempre decimos. El ladrón tiene una gran ventaja en relación a la víctima. El ladrón sabe que va a robar. Ya es algo. Entonces agarra a la víctima de sorpresa. La víctima no sabe que la van a robar. Sí, y por ejemplo, los que se hacen pasar por parientes. Eso dura menos. Sí, mucho. Es muy agregado. Sirve al decir quién es. ¿Quién es? Y el tipo dice, el pololo. Entonces uno le abre y ya pone la sonrisa. Para pololo. Para pololo, que es una sonrisa falsa. Sí. Y no es el pololo. Pero enseguida el tipo ahí... Y sí, porque ya no tiene tiempo. Claro. No tiene tiempo. ¿Y cómo averiguó que tenía un pariente pololo? Porque le están interviniendo el teléfono hace tres meses. Todo el tiempo. Pololo no me llama nunca. Claro, claro. Ahora bien, una de las cosas que uno debe hacer, según el manual de la perfecta víctima. Sí, por favor. De la cual es autor el señor. Está muy bien en ventas, incluso ahora. Es para protegerte cuando el ladrón ya entró a tu casa. Y no le tenés que hacer frente. Porque por ahí el ladrón entró creyendo que vos no estabas. Claro. Entonces, ese es el momento de esconderte. Sí. ¿Y cómo no le hace frente al ladrón usted? El ladrón entró. Sí. Ahí el sorprendido es el ladrón porque lo vea usted. Sí, bueno, pero ahí... No, pero usted oye que hay alguien abajo... Está abriendo la puerta. Está abriendo la puerta. Lo ve, es un tipo, con una gorra, un antifax, una cachiporra en una mano y un revuelo en la otra. Sí, ladrón. Sí. ¿Quién va a ser? Del censo no es. Bueno, entonces usted agarra y se esconde. Ah, eso es muy recomendable. Ah, se esconde. Se esconde, sí, se esconde. Esconderse, por ejemplo, dentro de un armario. Claro. No hay ningún problema. Tiene que ser un lugar no muy evidente. Por ejemplo, un armario. Y lo que siempre recomendamos en la agencia de seguridad es, una vez dentro del armario, no empezar a mover los objetos, cambiarlos de lugar. No, claro. No, señor, claro. Imagínese. No hay que hacer ruido. O incluso por ahí usted ve algo que está mal acomodado de antes, un traje, lo empieza a cepillar. No, no, no. Y el silencio absoluto. Ahora, ¿y con qué ventaja se esconde? Porque el tipo igual lo está afanando. O sea, le deja... Para que no lo mate, señor. Ah, para que no lo mate. Claro. O usted quiere que además lo mate. Quédese quieto, no mueva un músculo, nada. Sí. Y mantenga la calma. Esto se lo dijimos varias veces, pero mantenga la calma. No, porque si uno se presenta muy nervioso y irascible, el ladrón no se encuentra ahora sorprendido. Cuidado, le voy a decir algo importante, ¿eh? No se deje tentar por la posibilidad de hablar con el ladrón y tratar de que se regenere. No es el momento. Por ejemplo, cada tipo le está apuntando con el revólver, en cualquier circunstancia, en esta y en cualquier. Y usted le dice, discúlpeme, le voy a decir algo, ¿no? Bueno, ¿qué te parece un muchacho grande como usted? ¿Qué pueden pensar el día de mañana sus hijos, sus vecinos? ¿Eh? ¿Eh? Dale, dame toda la guía. Claro. Y el tipo se pone peor. Sí, sí, por ahí se enfurece. ¿Qué te importa? Claro, ¿qué te importa? Es cosa mía. Es muy raro, ¿eh? Mire que uno lo ha intentado muy raro. Que yo, oh, tiene razón, la verdad. ¿Cómo lo voy a asasar a usted? Sirva así. Le voy a dar una plata que ya tengo de otro asado. Al chorro le gusta que lo traten como chorro, como se debe tratar. Claro, señor. Entre malas. Sí, señor. Le hago una pregunta, necesito, estoy completando la ficha de todos los clientes. ¿Usted está haciendo un informe? No, no, es la ficha mínima de los clientes. ¿Usted, señora, vive sola? ¿Hay alguien? Soy sola. Claro, ya me parece. Y para ahorrar tiempo, soy millonaria. No, qué buen. Muy buen detalle. ¿Puedo tomar nota? Sí, vamos a tomar nota. Soy sola y millonaria. Le hago una pregunta, como millonaria, ¿hay objetos de valor en la casa? Muchos. Muy bien. Listo, ya está completo el informe. Una de las cosas que usted puede tener alrededor son elementos de seguridad. La alarma, como hemos dicho. Un casaganiote. No es mucho eso. Una especie de trampa para osos, que usted pone. Un pozo tapado por hojas secas, viene el ladrón y cae dentro. Usted me dirá, pero caen dentro también muchas personas. Poloro cae dentro. Bueno, señor. Lo tengo a Poloro hace dos meses. A eso le llamamos seguridad nosotros. Cuando dentro de un pozo cae un ladrón, aunque caigan veinte personas, descende, ese es nuestro plan de seguridad. Algunas conductas que son peligrosas. Cuando el ladrón se va, no lo persiga. No, no, no. Y no le grita, no le grita, ya te voy a... No, no, porque hay muchos que son... Cuando ve que el tipo se ve... Es que, ¿no ves cómo rajás? Cobarde. Ya vas a caer, me vas a devolver todo lo que... No. El tipo por ahí vuelve y le sigue fanando. ¿Y entonces qué hace usted? Tiene que quedarse un tiempo... Hay que fingir indiferencia. Indiferencia. No, me importa. Me robó, no me importa. Está todo bien. No, creo que ahí hay un umbral de inacción. Que uno no debe hacer absolutamente nada, el chorro se está yendo. Pero usted no se mueve. No, no. Por más que llegue gente a la casa... Nada. Ahora, ¿cuánto tiempo después es eso, me pregunto? ¿Cuánto? Después que se fue el ladrón. Porque hay gente que está en diez y días... Escondido por él, abajo de la cama, y por ahí no saben que el chorro se fue. Yo creo que una hora. Una hora. Una hora está bien. Y por ahí el ladrón sale y se queda en la puerta, se puma un cigarrillo. Sí. ¿Por qué hacen eso? Mira, tienen alguno de campana en la esquina que le dice algo. ¿No vio que dice que le vuelve a la escena del crimen el criminal? No, ese es el criminal, o el ladrón, o cualquiera. Todo. Bueno. ¿Pero? ¿Tienes perro, señora? Buenas tardes. Sí, tengo. Los perros son muy importantes. Ah, sí. El ladrido de un perro puede alertar de que hay algo extraño. Yo tengo un grandanés. Ajá. ¿El otro día era? Sí. Ese que mueve la cola y golpea los muebles. Ese... es de temer. Perdón, le hago una consulta. ¿Y come en la mesa? Señor, soy una señora sola y tengo mi intimidad. Perdón, vi dos platos cuando entré. Todo esto me está llamando mucho la atención, señora. Más que señora, yo agregaría ricachota. ¿Qué es lo que le llama la atención a usted? Primero que nos reciba escondida detrás del sofá. Estoy terminando de ver. Con los pantalones bajos y diciendo que desea que le demos una inyección. Eso llama mucho la atención. Hay gente que se esconde adentro del sofá. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo se esconde adentro? Viene un ladrón y me meto adentro del sofá. Cuidado, ¿eh? Hay un muchacho, amigo, le voy a contar. Sí, cuéntelo. Esa es una historia. No importa. No importa quién era. No, más vale. Nadie le preguntó. A lo mejor ustedes lo conocen, pero no importa. ¿De acuerdo? No lo diga. Bueno, no importa. Y este muchacho, en un momento, estaba en la casa, tranquilamente, y sintió unos ruidos. Los ruidos, pum, crash, brinj, ump. Ajá. Ruidos. Ruidos extraños. Ruidos extraños. No normales. Ronj. Es un ruido extraño. Leí historietas. Este muchacho dice, ladrones. Muy inteligente. Dice, yo no quiero enfrentamiento. No quiero... No, me escondo. ¿Dónde me escondo? Uy, dijo, adentro del sofá cama. Tiene un sofá cama. Lo abrió, se metió adentro y lo cerró. Mire que eso... No, bueno, pero es perfecto. Sí, no lo van a encontrar nunca. Vino el ladrón, le desvalijó, le afanó hasta el empapelado. Le sacó todo y se dio cuenta que estaba dentro del sillón. Muy bien. Cuando calculó que ya se había ido el ladrón, empezó a querer abrir el sillón. Sí. No se abría. ¿De adentro? No, porque tiene un sistema que está... No se abre. De adentro no se abre. No se abre. Es el cierrasolo. Sí, sí. Y bueno, en una desesperación. Pasaron días. Días. Uno si es claustrofóbico o algo. Ah, este muchacho no. Este muchacho creo que tenía otra fobia, ahora no me acuerdo cuál. No importa. Días, un día, dos días, tres días. Días. Sí, sí, claro, claro. Hasta que llegó un pariente de él, el pololo que tiene la llave. El pololo, sí. Y entró. Y dijo, oh, se robaron todo, ¿no? El empapelado. Y vio el sofá, y sintió, y adentro, como una bucecita. ¿Qué escuchó? Una bucecita que decía, soy este muchacho que le dije. ¿Qué? Sí. Y más o menos subsistió. Pero con eso que quiero decir, cuidado donde se esconde. No, no, tampoco hay que esconderse. Mismo, digo, un amante. No se esconda en cualquier lado. No, no. Hay que mantener la calma. Usted es amante, ¿no es cierto? Sí. Buenas tardes, llega, yo amante. Bueno, ¿qué tal? ¿Vas a ser amor? Bien. Bueno, tampoco necesito. De golpe están haciendo amor, te amo, te adoro, qué sé yo, mi marido. Oh. Guarda que vino mi marido. Muy bien. Ese tipo, suspendamos acá. Sí. Claro, más vale. Primera medida. Está. Está visto, está visto que usted tiene homologado el buen amante al chorro, ¿no? O sea, estoy... Sí, puede ser. Pero digo por los escondillos. Sí, señora. Al contrario, tengo homologado al buen amante, no al chorro. Al marido lo tiene. A la víctima. Al marido. Bueno, no importa. Cállese. El tipo está en un momento, no tiene tiempo de conversar con usted. Entonces, se comió. ¿En dónde? Bueno, claro, ahí es donde tiene también que decidir. Ahora. Perdón. El gran danés, ¿por qué nos mira tan mal, señora? Que nunca entra un hombre acá. Está ahí vigilando. Qué raro. Está vigilando. Muy bien. Le quería hacer otra consulta. Los jarrones que veo a la izquierda, ¿son reales? Sí, señor, todo es real. Son los de la dinastía Min. Más de mil dólares cada uno. ¿Usted cómo sabe tanto de muebles, de jarrones y de perros? Oficial. ¿Perdón? ¿Qué? Actúe. ¿A qué se refiere? ¿Por qué se ríe así, su compañero? Mire lo que tengo en la mano. Y mire lo que tengo yo en esta mano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no. En esta. Quizás ustedes estén intentando... Dígalo. Sí, dígalo. Tontita. Bueno. Una se siente insegura. Está en la peor compañía. Somos profesionales hace 20 años. Usted está diciendo que esto es... Sí, señora, sí. Y que nosotros somos... ¿Qué le dije que yo era al principio? Cuando le dije que convenía, que era una decisión de último momento, que yo fuera socio del Señor. Qué raro que estamos tan bien sincronizados en las conversaciones, ¿no? Sí. ¿No le parece sospechoso? ¿Eh? ¿Usted cree que... ¿Qué cree que traigo en el maletín? ¿Quería entender que los señores me quieren robar, quizás? Terminemos. Un momento, señora. Sí. Voy a hablar con mi compañero. Ya es el momento de asaltarla. Sí. Estamos haciendo durar el prolegómeno muchísimo. No, por eso. Después nos relajamos. Bueno. Bueno, empecé a darme cuenta que está sospechando. Hay que asaltarla ya mismo. Hay que asaltarla. Ya no podemos mantener... El Gran Danés. Sí. ¿Cómo? ¿Quién golpea la puerta? Es la cola del Gran Danés. Señora, no queremos engañarla más. Somos ladrones. Así como nos ve. Así. ¿Y por qué no me lo dijeron? No, somos ladrones. Vamos. Les vamos a dar varias inyecciones. Ah, no. Un momento. ¿Cómo inyecciones? Me dijeron... No, me equivoqué. Me equivoqué. Me dijo que el ladrón... Voy a hablar con mi compañero. Me equivoqué. Sí. ¿Me podés dejar hablar a mí? Pero discúlpeme, el señor es enfermero y usted es ladrón o los dos son ladrones. ¿Le puedo explicar otra cosa? Yo soy el ladrón antiguo. Él es nuevo. Él quiere hablar y la embasa. Sí. La verdad, discúlpeme señora. Sí. Es la primera vez que... Bueno. Que es mi primer asalto. Por eso. ¿Me podés dejar a mí? Hubo algunos robos, así nomás, le digo, ¿no? Sí. Me apanaba papelito de las pizzerías. Bueno, pero eso se le perdona cualquier día. Pero así lo que se dice, ¿no es cierto? No, por eso. Así que discúlpeme si por ahí la estoy apanando mal. Mire, ¿puedo hablar un segundo con mi socio? Sí. Sí, hable. Ya está acá, ya está acá. Déjame a mí, negro. Bueno, discúlpame, discúlpame. Yo no gasto en esto, te falta cancha. Tengo miedo que se me escape un tío. Y aparte... Claro, estás con el revólver en la mano. Acá hay que ser muy seguro. Mirá, mirá cómo estoy templando, mirá. Sí, claro. Te estoy viendo. Sí. Me parece que yo me abro, ¿eh? Bueno. Me abro, yo me regenero, ¿eh? No, no, no. ¿Vos? Bueno, vos te quedás hasta aquí. No, escúcheme. No, ahora me paré. Mirá si me voy al infierno. Momentito. No tengo toda la noche para que me asase. Señora, quiero decirle algo. La señora está apurada. Vamos a asaltarle. Además, la verdad, nunca me imaginé que era así un asalto. Me llama la atención por usted, joven. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Porque uno ve en las películas, en los noticieros. Sí. Lo ve diferente. No imaginaba que era así como es usted. Va a ser diferente. Muchas gracias, señora, ¿eh? Muchas gracias. No, no, no es muchas gracias. O sea, digo... Disculpe si la tengo que asaltar, pero la verdad que me ponen un compromiso. Estoy bueno, señora, pero... Por favor. Una está así sola, millonaria, dice, un día me van a asaltar, un día me van a asaltar. Cuando llega el día, una está nerviosa. No se lo imagina así. ¿Puedo hablar un segundo con mis socios? Sí. Jorge, te estás convenciendo. Sí, tenés razón. ¿No te das cuenta? No hay que hablar, no hay que mantener conversación. Nosotros vamos a nuestro objetivo. Déjame a mí. Señora, ¿la puedo asaltar? ¿Qué se va a llevar? Todo. Empezando por los jarrones de directiva a mí y los cuadros y último... ¿Por qué no empezamos ya a amontonar todo? Sí. Tomá. Esto acá. Mismo, yo... ¿Esto qué, señora? Por favor, eso déjemelo. Bueno. Y esto... Por las dudas. Le hago una consulta. Eso no es suyo. Ah, sí, lo traje yo. Sí, eso acá no estaba. Vamos guardando ya mismo... Le hago una pregunta. ¿Dinero de efectivo tiene? Ah, sí, sí. Sí, pero no sé dónde lo puse. Bueno, no me diga. Por algún lado... A ver, vamos a buscarlo, señor. Búsquelo, búsquelo. No, búsquelo usted. No, yo no me voy a tomar el trabajo. Ah, no, claro, sí, te vas a tomar el trabajo. O vos me estás asaltando a mí. Mira cómo aprendió. Sí, me cansó la vieja. No, no. Yo era bueno, pero al final, ¿qué se piensa? Yo creo que hay que ir a un momento un poquito más violento. Yo ya abro el maletín y saco... Esto. Parece un celular, ¿no? Es un celular. Es un celular, sí, porque me equivoqué. Esto. Bueno, siga amontonando todo, porque nos vamos a llevar todo. Nos vamos a llevar todo. Bueno, fíjese. Ah, esto también me lo llevo, ¿eh? Sí, fíjese. Esto acá. ¿Y qué hacemos con...? Déjelo, déjelo. Hola. Hay una cosa, Jorge, que estoy viendo por la ventana de la casa. Hay un ruido, ¿no? Sí, hay como gente afuera. Hay como un murmullo. Hay gente que ha entrado a la casa. Hay... Escucho ruidos. A ver, a ver. Me voy a fijar. No me diga eso, es que me da miedo. No, es que esta casa está marcadita desde hace varios años. Pero nadie me vino a asaltar. Yo soy sola y millonaria. Sí, la casa de la mujer. Hay gente. Sí. Me parece que hay otros chorros acá. ¿Ustedes son chorros? Sí. Estamos perdidos. Nos entregamos. Llévenselo todo. Llévenselo todo. Gracias.